El problema que tenéis muchos de vosotros es que intentáis hacer las cosas demasiado rápido y saltaros pasos Queréis dominar a las mujeres, queréis dominar el dinero, queréis dominar ciertas cosas en la vida Lo más importante es que para llegar a estos peldaños hay que pasar el primero Y el primer peldaño es el de dominar tu mente Si dominas tu mente te vas a volver imparable La mente es la que nos limita Si has ido al gimnasio sabes de sobra que muchas veces la repetición la puedes sacar de físico Es decir, el músculo tira, pero tu cabeza te está diciendo duele demasiado, no me apetece O sea, cuando estás haciendo cardio y te quedan 15 minutos en la cinta Tu cuerpo puede de sobra, pero te está diciendo No, 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 vámonos, vámonos Te está intentando insistir la puta cabeza La dieta lo mismo, los estudios lo mismo Puede estar una hora más, pero te estiendo la cabeza Vas, qué mejor echarme un forno y quedarme durmiendo Dominar tu mente es absolutamente imprescindible Y más si eres hombre Para tener éxito de forma multifactorial en todas las áreas de tu vida Somos hombres 360 Por lo tanto vamos a empezar por la cabeza Y qué mejor forma de empezar que sencillamente empezando a hacer cosas que no queremos hacer Es decir, durante el día hay muchísimos momentos en los cuales la cabeza Sabemos que tenemos que hacer X cosa Sabemos que tenemos una obligación Pero estamos en la cama y decimos Bueno, lo haré luego Esto es el tema de procrastinar y hacer el mongolo La cuestión es la siguiente En primer lugar, debes conquistar aquellas cosas, aquellas áreas de tu vida que no te apetece No te apetece ir a caminar No es que lo necesites O sea, no es que estés bajando de peso ni nada No, tienes que ir a caminar simplemente porque la cabeza te está diciendo No me apetece No me apetece leer Ahora es cuando voy a leer Cuando no me apetece No me apetece entrenar Voy a entrenar porque no me apetece Veo a esa mujer Sé que me da miedo Lo que sea No me apetece hacerlo Voy a hacerlo Conquistas tus miedos y una vez conquistas eso te conviertes en un hombre Y empiezas a ser hombre ¿De acuerdo? Entonces, es muy fácil hacer dieta cuando no se apetece hacer dieta Es muy fácil hacer las cosas cuando tenemos ganas de hacerlas La cuestión y donde reside el control Es en hacer las cosas cuando no nos sale de los cojones Cuando lo último que queremos es hacer eso Y de verdad, cuando el cerebro os diga No me apetece recordad esta puta mierda No me apetece, lo hago Lo hago porque ¿qué estás comunicando ahí a tu puta cabeza? No, tienes el control hija de la gran puta Le tengo yo Tú no quieres hacerlo, pero yo sí Tú me dices que no, pero yo sí Si la cabeza te dice que no, lo haces Punto Porque estás comunicando a tu cabeza Aquí mando yo Y eso se va a trasladar de forma automática Al resto de facetas de tu vida Al principio te vas a tener que forzar Pero con el tiempo eso que no te apetece Va a salir de forma automática No vas a tener que decir Vale, esto me han dicho No me apetece Entonces no tengo que hacer No, es que no me apetece Y te pones a hacerlo Literalmente Por ahí empieza el control de la cabeza Y esto es algo que sí que es cierto Que es muy fácil decirlo Pero luego lo complicado precisamente es hacerlo Porque esto lo he comentado otras veces Básicamente empieza por Me doy cuenta de que estoy teniendo ese pensamiento De no me apetece E intento cambiarlo Normalmente al principio no se consigue Pero ya has detectado el pensamiento Luego detectas el pensamiento Y algunas veces ganarás la batalla Y te pondrás a hacerlo Y poco a poco lo que vas a conseguir Es lo que dice Rodrigo No me apetece salir a la calle a andar Automáticamente me levanto Me pongo los zapatos y salgo Directamente Lo hago sin pensar Ya es automático Y esto provoca literalmente Un cambio Absoluto Total Radical en tu vida Tu fuerza de voluntad Ya no se convierte en fuerza de voluntad Porque la fuerza de voluntad Precisamente es eso Es tengo que estar forzando las cosas ¿Cuándo gasto fuerza de voluntad? Cuando tengo que hacer eso No me apetece Pero lo tengo que hacer Lo que consigues es Que todo eso que antes te gastaba Fuerza de voluntad Ahora lo haces automático Te sale O te gaste menos fuerza de voluntad Esa es la cuestión Entonces Siempre que no te apetece cagar algo Hazlo Hazlo simplemente No porque vayas a tener un beneficio de ello Tú sabes realmente que tienes que estudiar Pero estás tocando todos los cojones Ya no te pones a estudiar simplemente para probar el examen No te pones para probar el examen Y para decir a tu puta cabeza Esto es lo que debo hacer Porque una vez lo comuniques en ciertas áreas O la vas a comunicar en todas Y ahí es cuando empiezan a surgir los logros O sea Los éxitos se consiguen en base a hacer cosas que no nos apetecen No se consiguen cuando te apetecen hacer las cosas Porque ahí todos llegan ¿Por qué te crees que la gente falla en el gimnasio o conseguir una empresa? Porque están solo cuando les apetece Ahora me apetece entrenar en treno Ahora me apetece empezar a emprender Ahora hay problemas Ahí es cuando se marca la diferencia Y cuántas veces lo hemos dicho nosotros Que el hombre no hace lo que le apetece Hace lo que hay que hacer Te guste o no Te apetezca o no Eres un hombre y como un hombre tienes que hacerlo Es tu deber, punto Silencias a la zorrita que tienes en la cabeza Y no dejas que tus emociones dictaminen cómo actúas Lo haces a pesar de cómo te sientas Con una sonrisa o con lágrimas Y el segundo punto Y estos son los dos claves En primer lugar hacer las cosas cuando no nos apetece Para enseñar a nuestra puta cabeza Y en segundo lugar controlar nuestra comunicación mental Cómo nos comunicamos con nosotros mismos Lo que tenemos es ese rumrum en la cabeza Y tened en cuenta que Ahora mismo no sé el número Pero tenemos miles y miles de pensamientos cada día Que casi no te das cuenta pero los estás teniendo Tienes que empezar a ser más consciente de lo que piensas Y de lo que te dices Hasta que no seas consciente de esa comunicación interna Cabrón, tienes un problema Nos preocupamos mucho de cómo nos comunicamos con los demás Pero cómo te comunicas contigo mismo Esa es la cuestión Muchas veces estamos en un estado muy negativo Porque sin darnos cuenta Estamos en nuestra cabeza con un rumrum de pensamientos de Soy una mierda y el día es una mierda Y no te das cuenta porque ya Estás tan acostumbrado a ese rumrum negativo A esa niebla, a esa oscuridad Que lo das Esto es lo normal, esto es lo habitual Y no es así No debe ser así Empieza a prestar más atención Qué está pasando en tu cabeza Y cuando esté pasando algo que no te guste Cambias eso Porque si no una vez más La mente está en estado automático Todo el rato haciendo lo que quiere Lo que quiere, lo que quiere Y tú no la pones el stop Entonces no la tienes educada A la cabeza se la educa Y es la base de todo Que sí que tienes dos carreras Pero tu cabeza cómo está educada Que sí que tienes buen físico Pero tu cabeza cómo está educada Cómo la tienes de domada Y se la doma también con este segundo punto Con estas dos cosas Básicamente haciendo lo que no te apetece Y controlando tu comunicación interna O sea, tienes prácticamente un 80%, un 70, 80% Del control de tu mente Y una vez tienes el control de tu mente Cabrón, tienes el control de tu vida ¿Vale? Porque todo empieza en la cabeza Todo empieza en una idea Todo empieza en una mentalidad Todo empieza ahí Que se vende mucho Que la mentalidad no es De verdad, la mentalidad cambia todo Hay personas que literalmente les cambia el chip Y de una semana a otra Su vida es distinta Son otros Iban a la deriva en un barco Y de repente han encontrado su dirección Todo por la mentalidad Entonces controlar lo que te estás diciendo a ti mismo Cómo funciona esa cabeza Fundamental Y es que muchas veces vosotros mismos lo saboteáis Hay muchas veces no te han dicho nunca Eres un vago Pero te lo dices tú a ti mismo Ya no es necesario que el resto lo diga Si ya te lo estás diciendo tú todos los días Soy un vago, soy un vago, soy un vago Al final vas a acabar siendo un vago Aunque no lo fueras Porque claro, tu comunicación ha sido De forma continua e ininterrumpida Eso, eres un vago Pues concho, al final Tú al final también tienes que cumplir En cierto modo esas expectativas Tú no puedes dejar que tu mente controle Con esos pensamientos Muchas veces al azar Muchas veces a absurdos Se te cae un vaso y dices Joder, qué torpe soy Hombre, vamos a ver Porque se te haya caído un vaso No es que te puedas determinar Como una persona Torpe Que te sale de primeras Vale, el problema es cuando le das importancia Y también reeducarlo Que no te salga ya de forma de primera Exacto Que tú lo dejas y que siga No, soy torpe Y te sale otra cosa más Y vuelves a soy torpe Y ya, soy torpe Y eso es básicamente Lo que también se da al final Pensamientos intrusivos Que no tenemos control sobre ellos Y lo mismo Intentar Y esto se libera mucha ansiedad Por eso el control de la mente Tan importante Ansiedades, miedos Porque estamos con la cabeza Pensando en el pasado Pensando demasiado en el futuro Y ahí cuando pasan esas cosas Sencillamente no presente O controlar esos pensamientos De forma más correcta, cabrones Y llevarlos hacia la dirección Que tenemos al final Aunque no lo creáis Nuestra mente está consumiendo energía Y esa energía que estás consumiendo En hablarte mierda En comunicar mierda Te está desgastando Para objetivos y proyectos que tienes Sí Entonces Cuando controlas esa comunicación Porque al final De verdad No nos damos cuenta Porque vivimos como siempre Es como que tienes Es como que tú ya estás acostumbrado Y ves en una casa En la que siempre está sonando un Al primeros días te jode Por así decirlo Pero cuando se mantiene ya Durante tanto tiempo Lo haces tuyo Eso es algo normal Sí Vale, lo raro es cuando se apaga Hay gente que cuando se le apaga la cabeza A mí me pasaba antes más O sea, y dices Hostia, ¿dónde estoy chaval? Y es el vacío Que raro Tengo control ¿Sabes? A veces yo que he tenido mucha ansiedad Tomabas un ansiolítico Y dices Hostia, ¿qué coño es esto tío? Qué vacío estoy sintiendo Y eso es lo que tienes que conseguir De forma natural Y sin medicamentos Vale, estamos tan acostumbrados Al ruido mental Y a un ruido mental tan negativo Vale Que a no ser Que ese ruido mental Se incremente demasiado No nos damos cuenta de él Sí Y el problema es cazarte cabrón Pero ahí está Y te sigue haciendo daño Que este es el problema Es como, bueno Ya haremos algún vídeo explicándolo Pero bueno, por ejemplo Cuando la gente te dice algo malo No necesariamente te va a afectar en ese momento Pero igual en un momento en el que estás mal O si lo están diciendo de forma continua Al final En algún momento te va a afectar Esto es exactamente lo mismo No significa que porque tú un día te digas eso Yo que sé Eres un inútil De repente vayas a pensar Joder, de verdad soy un inútil No Pero si está ahí todo el rato Y no eres capaz de cortarlo Que ese es el problema Que no eres capaz de cortarlo Primero porque ni siquiera lo identificas Por lo que decimos Está ahí Lleva toda la vida ahí Sigue ahí Bueno, pues es lo normal Para ti lo raro sería cortarlo Precisamente Y como sigue ahí En algún momento que tengas malo Te va a afectar de forma muy profunda Y además no es fácil cortarlo Va a ser un proceso Que te va a llevar muchísimo tiempo Porque es muy complicado Y porque lo tienes ya normalizado Así que ya sabes Tienes que forzarte a hacer esas cosas Que no te apetecen ¿Vale? Si no Vas a estar jodido Y estás condenado a la mediocridad Siempre y como hombre No podemos ser mediocres Tenemos que ser excelentes Y más si quieres ser un hombre 360 Y segundo Controla tus pensamientos Y no permitas que ellos te controlen a ti Porque de verdad Eso es un infierno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!